El gobierno argentino y el pueblo argentino conocen ya la posición boliviana hace mucho tiempo respecto al apoyo incondicional y solidario a la causa de las Malvinas. El presidente Morales se ha manifestado en muchísimas oportunidades, al igual que nuestro canciller David Choquehuanca. El tema de las Malvinas ha sido planteado a nivel de todos los organismos de integración del continente. Por supuesto, lo más importante posiblemente fue el año pasado una carta de todos los jefes y jefas de Estado de UNASUR dirigida al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, demostrando el interés regional por una solución pronta y pacífica en el marco de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del tema de las Malvinas. Lo último y más importante ha sido la cumbre del ALBA, que se ha realizado 4 y 5 de febrero recién pasados en Caracas, donde los presidentes, jefes y jefes de Estado de los países del ALBA ratifican una vez más la indeclinable posición junto a la Argentina. Seguramente una de las partes más destacables del discurso de la presidenta es la denuncia que va a hacer la Argentina sobre la militarización del Atlántico. Este es un tema que preocupa a todo el continente. Y finalmente decir que el tema de las Malvinas no es un tema ya solo de la Argentina, dejó de serlo hace mucho tiempo, es un tema del continente sudamericano y seguramente de todo el continente latinoamericano. No cabe duda que es la situación que está viviendo el continente europeo de una profunda crisis y seguramente entre estos países uno de los más afectados es Gran Bretaña. Es una suerte posiblemente de distraer la atención interna que tienen, tan grave en su país como para reflotar temas de supuesta soberanía que no corresponden en este caso.